¿Cómo se toma un marco conceptual histórico el periodo de la Segunda Guerra Mundial? Y sobre todo la situación de ciertos creadores americanos-japoneses, los cuales con sus creaciones, sea de diseño, de arte o de cualquier otra expresión creativa, realmente jugaron un papel importantísimo en los Estados Unidos. Figuras como Noguchi, Larry Shinoda, Raikomae, Ruta Sawa, pero que durante la Segunda Guerra Mundial fueron internados en estos campos de concentramiento, digamos, que obviamente se establecieron en los Estados Unidos después del conflicto, después de Pearl Harbor, prácticamente hubo toda una campaña anti-japonesa en los Estados Unidos. La mayoría de las obras que se presentan en la exposición son esculturas o objetos. Son esculturas, la mayoría de ellas están hechas de madera. Hay un grupo de esculturas que sí tienen formalmente un eco, digamos, sobre Isamo Noguchi, y abarcan un concepto de Noguchi, el cual se llama Interlocking Sculptures. También le añade memorabilia, documentos, fotografías, magazines, revistas, objetos, etc., que todos hacen una referencia justo a esta época histórica. La exposición de Andreas abarca más temas arquitectónicos. Hablamos ahí de espacio, de arquitectura, de cómo también la arquitectura se puede volver un espectáculo, de cómo vemos arquitectura, qué es lo que no vemos, cuáles son las cosas y los alimentos arquitectónicos que son completamente presentes y a lo mejor pueden determinar nuestra vida de manera fundamental, pero nosotros ni siquiera nos damos cuenta de eso, digo, nosotros nos movemos en el espacio, nos movemos en una ciudad, una arquitectura completamente determina de cómo te mueves en un espacio. Aquí hay una escalera, subes la escalera, aquí hay una puerta, hay que abrir la puerta y solo puedes pasar por aquí. Entonces, realmente hay todo un rollo, algo que nosotros completamente nos olvidamos de esto, que pues obviamente la manera en la cual se estructura una ciudad, se estructura una arquitectura, una casa en la cual vives, determina la manera en cómo te mueves en este mundo realmente. Y entonces hay un poco el aspecto de este tipo, pero también mucho el tema de la arquitectura que se vuelve como un brand, la arquitectura que se usa para luego volverse el ícono de una ciudad, por ejemplo, o de un lugar. Entonces esa cuestión del spectacle. ¡Gracias!